Bueno, pues, de nuevo, pues, no sé, yo voy a... Digamos, el tema propuesto tiene que ver con el testimonio y los signos de la memoria. No sé, yo voy a contar con algunas reflexiones y experiencias sobre el trabajo con los testimonios, con la reflexión de la memoria colectiva y en qué medida es una herramienta de enfrentar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y también de luchar contra sus causas. Creo que es por empezar con una historia, cuando yo creo que todo empieza, primero, por un punto que es un punto en el que nos pasó en Guatemala hace muchos años. En el año 94 estábamos para empezar un proyecto que se iba a llamar el proyecto de la reconstrucción de la memoria histórica. Y era una idea compartida con el obispo de Guatemala, Monseñor Gerardín, y con dos o tres amigos más, pensando en cuál podría ser una agenda de la reconstrucción en Guatemala, en un contexto en el que se iba a firmar la paz. Parecía que se iba a firmar la paz. Y en un país cuya memoria estaba atada por el miedo, o sea, la gente no se atrevía a hablar, si abrieron espacio para que la gente pudiera compartir sus experiencias, dar su testimonio, eso podría ayudar a enfrentar la situación. A veces dar el testimonio es la primera manera de ponerse de pie, que es la primera manera de vencer el miedo. Y tuvimos varias discusiones con la gente de la Iglesia Católica, con la que yo trabajaba entonces, con la Oficina de Derechos Humanos del Arcelispado, y fuimos a un lugar que se llama Nevaje, en la montaña, en el latiplano, un lugar en el que el 80% de la población había sido desplazada, interna, o había sido asesinada. Y cuando empezamos a hablar, sobre todo con el cura de Nevaj, el cura de Nevaj nos dijo, miren, ustedes están locos, o sea, ¿a quién ha llevado su testimonio? ¿a quién ha llevado a querer hablar? Y tuvimos una asamblea, y en la asamblea llegó un montón de gente, y uno de los ancianos se levantó, y nos dijo, es tiempo de hablar. Y creo que todo empieza por si la gente evalúa que es tiempo de hablar. Ninguno de estos procesos se pueden hacer desde fuera, se pueden hacer empujando a la gente a que diga cosas o haga cosas, sino abriendo un espacio para, cuando la gente haga su evaluación de que es tiempo de hablar, esos procesos se puedan dar. Hay una amiga que trabajó con la masacre de Bojayá, con un masacre de 119 muertos y tantos heridos, en un ataque de las FARC contra un grupo paramilitar que se escondió detrás de una iglesia, y tiró unas bombas, unas pipetas de gas, que cayeron en medio de la iglesia, que era donde se estaba refugiando la población de esa localidad, que se llama Bojayá. La gente que empezó a trabajar, que estaba ya acompañando a la comunidad de Bojayá, cuando no eran víctimas de esa tragedia, de esa masacre, pero, y que siguió acompañando a la comunidad después, una gente de una pequeña organización que se llama Justicia y Paz. Hay una amiga que tuvo que aprender a tejer, ella no sabía tejer, y tuvo que aprender a tejer, ¿por qué? Porque el espacio en el que las mujeres hablaban de lo que les pasaba era el espacio de tejer. Cuando se juntaban dos veces a la semana, a tejer entre ellas era también el espacio de hablar entre ellas, de tener un tiempo diferente, de construir un espacio diferente, no solamente de hacer un tejido, el tipo que fuera. Y creo que es importante porque necesitamos encontrar los espacios para hacer eso posible. Al margen de la expresión artística, estética, narrativa, que pueda tener el testimonio, hay un elemento clave que es cómo construimos un espacio en el que eso se pueda hacer, en el que eso se pueda dar. Y vuelvo a otra historia de Guatemala. Estábamos discutiendo con el programa de reparaciones, con lo que era hace unos años un intento de poner en marcha un programa de reparaciones decente, que finalmente fue bastante mediocre, en el caso de Guatemala. Estamos teniendo una discusión sobre cómo hacer una atención a las víctimas de violencia sexual. ¿Y qué significaría recoger el testimonio de mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de la guerra? En una situación en la que muchas mujeres no se habían todavía atrevido a hablar. Ya habíamos recomendado algunos casos, pero había muchas mujeres que no se habían atrevido a hablar. Y cuando estábamos teniendo esa discusión con parte del equipo del programa de reparaciones, una antropóloga maya, indígena, nos dijo, es que ustedes van a los lugares, ustedes, los occidentales, ustedes van a los lugares y le ponen a la gente a hablar. Y eso no se hace así. ¿Y cómo están ustedes? Entonces, para nosotros, lo importante es poner un contexto, poner una situación. ¿Y cuál es la situación para las mujeres víctimas de violencia sexual? La situación es el Temazcal. Temazcal es una sauna, la sauna indígena. ¿Cuál es el lugar en el que las mujeres se van a atrever a hablar de la violencia sexual? Del Temazcal. Porque el Temazcal es el lugar del cuidado del cuerpo-alma. Es el lugar del lavado, es el lugar de estar juntas. Es el espacio protegido, también. En el que no es señalado como centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Y que nunca las mujeres van a ir para... O muchas mujeres no van a ir por sentirse estigmatizadas. Es la creación de un contexto positivo, favorable, que permite hacer un proceso. Entonces, creo que esos son como parte de los primeros pasos para poder trabajar en algo en el que el testimonio tenga sentido. Si tiene sentido para la gente. Y el testimonio puede ser una manera, decir, antes de quebrar el miedo, de ayudar a la gente a ponerse de pie. Puede ser una manera también de poner en palabras algo que no tiene sentido. ¿Cómo se cuenta lo que es una desaparición portada? Se puede poner en palabras, pero ¿cómo se entiende? ¿Cuál es el lenguaje que permite acercarte a una experiencia? A veces ese lenguaje no es... Es el lenguaje de la poesía. Una amiga que trabajó con bomberos sobrevivientes del ataque de las Torres Gemelas, que a su vez habían tenido muchos muertos ellos mismos en el proceso de reconstrucción, en el Cielo de las Víctimas. Una amiga que se llama Paula, que trabajó en la Guerra del Salvador, empezó a trabajar con algunos grupos bomberos y ex-combatientes, veteranos de la Carta de Vivienda, con la poesía. Porque la poesía era un único terreno en el que se podían expresar las cosas que de otra manera no se pueden expresar. Y muchas de las cosas de las arquilleras, o del dibujo, o de la narración, o del testimonio, tienen que ver con cómo logramos un lenguaje que nos permita expresar y entender. No solamente es expresar como un hecho individual. Muchas de las formas del testimonio tienen una dimensión de diálogo, no son solamente para uno mismo, uno mismo, tienen una dimensión social. Y a veces esa dimensión social es parte fundamental del sentido del testimonio. Una de las madres, ¿no? Si vais a El Salvador, pues hay una persona a la que todo el mundo le va a decir, la madre, ¿no? La madre Guadalupe, que es una mujer de las comadres, de las mujeres de la asociación de víctimas de la guerra, de las familias de desaparecidos, y personas asesinadas durante la guerra. Cuando hablamos sobre la comisión de la verdad en El Salvador, ¿para qué iba a servir una comisión de la verdad? ¿Para qué tenía que servir una comisión de la verdad en El Salvador? Nos dijo, mire, nosotras sabemos, nosotras, las víctimas, sabemos. Ellos saben, los perpetradores, los victimarios, saben. Lo que queremos es que la sociedad sepa. Y el testimonio tiene, hay una doble función, a veces tiene una función para el mundo externo, que la sociedad sepa, también tiene una función para el mundo interno, porque a veces el testimonio te ayuda a recolocar las cosas que no has tenido el espacio para decirte a ti mismo. A veces contarlo a otro es una manera de contártelo a ti mismo. Una víctima de tortura, aunque así ya, que tiene un enorme impacto traumático, en muchos casos, debido por la situación del hecho traumático sufrido, de haber sido llevado al límite entre la vida y la muerte, de haber sido sometido a la humillación o al terror de extremo, el hecho de narrar, el hecho de contar, ayuda a poner en orden las propias experiencias. También ayuda a dotarlas de sentido, a tratar de dar sentido a cosas que no lo tienen. Y en esa búsqueda de sentido, que es parte de lo explicado y lo compartido por los obedientes del holocausto, que escribieron sobre su propia experiencia, creo que esa función interna del testimonio también tiene un valor de poder reconciliarse uno mismo con sus estrellendas. Y eso se da a caballo. Cuando hablamos de experiencias colectivas, que no son solamente experiencias individuales, sino que tienen una dimensión social y colectiva. Hay una amiga que se llama Diana Ortiz. Diana Ortiz fue una mujer que fue detenida, torturada, sufrió violencia sexual por parte de personal militar y de inteligencia militar de Guatemala, en el año 91. Fue sacada una noche del lugar, de la escuela politécnica, donde estuvo detenida, desde un centro de torturas, el ejército guatemalteco fue sacada de allá en un jeep, en un carro, a la noche. Y ese carro se paró en un semáforo y ella saltó del jeep y huyó. Y no la pudieron encontrar. A los pocos días fue sacada de Guatemala, a Estados Unidos, donde es ella, es una monja norteamericana que trabajaba en Guatemala en ese tiempo. Fue sacada por Monseñor Gerardi, el obispo, con el que ha empezado la historia y que habíamos hecho ese informe, Guatemala nunca más. Esa mujer se presentó el año 98, si no estoy mal, a una comisión de derechos humanos en el Congreso norteamericano, para pedir la desclasificación de los papeles de la CIA que hablaban sobre Guatemala, en el contexto de la comisión de la verdad que se estaba trabajando. y uno de los congresistas me dijo, ¿por qué viene tantos años después a pedir la desclasificación de los papeles de la CIA? Y ella le dijo algo así. Yo hace nueve años salí corriendo del tipo, ¿no? Mis torturadores me dijeron que si no perdonaba a los perpetradores, iban a sacar un vídeo de las imágenes que más me humillaron y más me organizaron, las imágenes de su violación, y que tenía que perdonarles. Cuando ella denunció que el tal Alejandro, que era el agente de la CIA que había dirigido su tortura, ella fue investigada, ella, qué había pasado con su violación, si había quedado embarazada, no fue investigado quién era Alejandro, el agente de la CIA que dirigía el operativo de que ella fue víctima. Y ella dijo, bueno, llevo nueve años, hace nueve años salí del jeep y llevo nueve años tratando de dejar de correr. Dice, llevo nueve años tratando de dejar de correr porque es una expresión, yo sé que es una metáfora de cómo el trauma ata la experiencia de la víctima a un pasado al que no puede dejar atrás. Y cómo el testimonio puede ser una manera de romper esa manera de no poder asumir un hecho traumático y dejarlo atrás. Eso no significa olvidar, sino significa tener capacidad de asimilar en ese contexto. Muchos de los proyectos de memoria colectiva ofrecen un espacio para que la gente pueda hacer un proceso así. Eso no significa que la gente lo vaya siempre a hacer. Abren un espacio que no es solamente un espacio personal, también es un espacio colectivo. Si Diana Ortiz necesitaba, en ese ejemplo, la desclasificación de los papeles de la CIA significaba hacer algo social con un sufrimiento individual. es decir, mi sufrimiento, que no vale para nada, más que tenga un valor colectivo para que se conozca la intervención norteamericana en Estados Unidos o para que otras últimas que no van a ser escuchadas, porque son las mayas, son las últimas de la fila en el mundo, sean escuchadas también a través de ese valor social del testimonio. Creo que nos jugamos un poco en ese doble espacio en el que esa memoria tiene esa función a veces más externa e interna y dentro de esa abrir espacios sociales para algo que no hay capacidad, para contextos en los cuales a pesar de que los hechos tienen un carácter social y político, no hay espacio social para la acción. En muchos de los conflictos armados en los que a mí me ha tocado estar acompañado o trabajar con la gente, la causa de los hechos es una causa social y política, pero no hay espacio social para la reconstrucción, porque hablar es peligroso, porque las últimas son estigmatizadas, porque a ver quién se atreve a abrir un espacio en el que se siente hablar. Y eso hace que muchas veces las víctimas tengan que guardar en su corazón su experiencia, porque no tienen un reconocimiento social. Y es en esta dualidad psicosocial en la que encuentra sentido para mí este trabajo de la memoria. Incluso frente a cosas a veces que no se pueden contar o que se pueden contar de una manera diferente. A veces el lenguaje simbólico, expresivo dice cosas de una manera tan contundente y tan reveladora que se convierte en un símbolo colectivo. Las madres de Plaza de Mayo se pusieron un pañal en la cabeza. Un pañal de niño, de niña, en la cabeza. Y ese pañal se convirtió en un símbolo de la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la desaparición forzada. Más que solamente el relato del testimonio de la desaparición. más que el hecho de la... de la... del... Estábamos un día hace unos... un año más o menos terminamos un informe en Colombia que se llama La verdad de las mujeres. Lo pueden bajar de internet si les interesa. un libro, un informe hecho en base a mil testimonios de mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos. El Temazcal en el que se hizo ese informe, es decir, el espacio en el que se recogieron los testimonios fue el espacio de la confianza entre mujeres del movimiento feminista, del movimiento de mujeres que generó la posibilidad de que las mujeres se sintieran seguras, de que no iban a ser señaladas ni estigmatizadas, no iban a tener consecuencias negativas por dar su testimonio y que iban a sentirse comprendidas por otras mujeres en una escucha única entre ellas. Ese fue, digamos, el Temazcal. En ese contexto hicimos una cosa que creo que también es importante, que es que a veces digamos la construcción de memorias, narraciones, símbolos o formas de expresión como las artilleras o dibujos o el testimonio, también es una forma de transmitir una historia en un lenguaje en el que el lenguaje puede reconocer esa experiencia. Pongo un ejemplo. Cuando estábamos, terminamos el informe de las mujeres, la verdad de las mujeres, siempre pensamos que sería bueno, que sería importante devolver esa memoria a las mujeres. los mayas dicen que los caminos son de y de vuelta. Si tú vas a preguntar es porque vas a hacer algo con eso. Si vas a enseñar es también porque vas a aprender. Ahí está la dimensión. Nosotros habíamos recogido mil testimonios de las mujeres y estructuramos después un proceso de cómo devolvemos este trabajo a las mujeres. Obviamente eso tenía una función social que antes decía de la madre Guadalupe que la sociedad conozca. Presentamos ese informe en numerosos foros sobre la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado pero también queríamos devolvérselo a las mujeres. Hicimos todo un proceso de volver a las regiones donde habíamos tomado los testimonios y tratar de juntar al mayor número de mujeres que quisieran participar en eso. De las mil mujeres llegaron 340 más o menos y abrimos un espacio para esa devolución para contarles cómo había sido el informe qué es lo que tenía ese informe y también para abrir un espacio de expresión. Una de las cosas que hicimos fue dar una tela con unas pinturas unas lentejuelas un hilo para que ellas en un momento de esos talleres de devolución expresaran allá algo de lo que había significado ese proceso. Y una mujer estamos así en medio de una señora que tomó una tela y hizo un perro un perro y entonces yo le pregunté bueno ¿y qué es este perro? Cuéntenme un poco qué significa este perro cuál es la historia de este perro. Esa mujer había dado su testimonio al proyecto cuando había dado su testimonio había contado la historia de una masacre y cuando ella estaba huyendo había matado a varios personas de su familia ella estaba huyendo de su casa tuvo que dejarlo todo con su perro lo único que se llegó de su vida era su perro y cuando tuvo que subirse al bus para huir de esa de esa comunidad el tipo de bus de Choque no le dejó subir su perro y el perro se tuvo que quedar allá y cuando ella expresó el impacto de la violencia dibujó al perro y puso después unas letras abajo que decían el perro también sufrió bueno es una expresión de la profundidad de una experiencia que no puede contarse de otra manera tal vez en otras palabras discutiendo compartiendo a veces digamos el testimonio o la narración o el cuadro o la arpillera también tiene una dimensión de compartir experiencias en otros en otras en el que nos miramos como iguales un día estoy trabajando con las mujeres de negro las mujeres de negro en Bosnia en Bosnia en Serbia y en Roacia compartiendo experiencias de trabajo con las mujeres de la ruta pacífica en Colombia y les estoy contando la historia de una mujer que había sido y la hija había sido asesinada y esa mujer le le dijo bueno él trabajaba con un grupo de mujeres y estas mujeres me dicen un día bueno si puedes ir a atender a la mamá de esta señora de esta chica de esta mujer de la de la la OFP la organización femenina popular no sé si lo que se llama Barranca Bermeja en Colombia y tuvimos bueno fui varias veces a verle pues yo no podía estar mucho tiempo allá pero durante ese tiempo fui varias veces a verle y cada vez que visité Barranca fui siempre a ver a esta mujer pasados como un año más o menos cuando voy a verla me dice mire estoy preocupada porque la gente me está diciendo que yo no estoy haciendo el duelo y por qué le está diciendo que no estoy haciendo el duelo porque sigo vestida de negro entonces no me he quitado el luto y la gente me dice que eso no es bueno que yo no estoy haciendo el duelo y le digo y usted que piensa sobre eso es que mire ¿sabe qué? si yo me quito el luto cuando voy a la peluquería y hablo con las mujeres si voy de luto las mujeres me preguntan ¿qué te pasó? y entonces yo les puedo hablar de mi hija si me quito el luto nadie me va a preguntar ¿qué me pasó? nadie me va a preguntar por mi hija no hay un proceso de congelación en el pasado en esta mujer lo que hay es el luto es un símbolo de una violación de derechos humanos de una presencia en mi vida de algo que tiene que ver con esa dimensión también social no solamente en mi fuero interno sino también en esa dimensión colectiva estoy contando esta historia a un grupo de las mujeres de negro por el caso que se estaba contando en la sección sí ya estamos mal de tiempo estoy contando esta historia a un grupo de las mujeres de negro y ahí hay una mujer que es madre de un soldado serbio conscrito estaba haciendo la milia en el servicio militar en Serbia que fue asesinado por la inteligencia militar serbia porque vio donde estaba Mladic en el tiempo en el que Mladic no se podía saber donde estaba hubo un tiempo en el que todo el mundo sabía donde estaba y te contaban en que cafés en que restaurantes iba pero hubo un tiempo en el que la presión internacional hizo que no se pudiera saber donde estaba Mladic y este soldado hay varios casos así en Serbia fue asesinado después de ver donde estaba Mladic ver algo que no debería haber visto y esta mujer estaba allá y cuando yo estoy contando esta historia entre la mujer vestida de negro de Barranca Bermeja que no se quiere evitar el luto para hacer presente a su hija en un contexto en el que se vuelve a pasar siempre la página sobre la vida de los muertos y los desaparecidos y no entra a formar parte de la representación de la realidad de un país esa mujer se levantó y me dijo mire esa mujer soy yo y esta dimensión de la identificación de la historia del testimonio de otra mujer de 10.000 kilómetros allá en un contexto totalmente diferente me parece que es parte de la de una capacidad de resistencia cuando uno o una puede sentirse identificado con otros como iguales que nos muestran parte de una historia digna que a veces no ha podido nunca ser contada que no ha tenido un espacio siquiera de reconocimiento creo que es parte también del espacio que se construye de esa manera porque no son hechos de coser juntas puedo tomarlo así Roberta el hacer no es solamente una forma de expresión individual también es una forma de abrir un espacio y de un diálogo colectivo de verte en la experiencia de otras mujeres o de otros hombres y también creo que esas por terminar como estoy diciendo ideas o reflexiones sobre temas que tienen con el testimonio y su valor también creo que ayudan o puede ayudar a reconstruir historias fracturadas primero puede ayudar a superar problemas que el lenguaje no te ayuda a superar yo estuve participando facilitando un proceso de encuentro en el caso del País Vasco que se llama Expediencia Glen Cree entre víctimas de ETA víctimas del GAL víctimas de la policía y la guardia civil durante varios años cuando llegamos a cuando la gente decidió que quería salir públicamente hicimos un documento en ese documento escribimos la historia y esa historia se escribió a pedacitos de lo que cada era un testimonio del grupo no un testimonio de la violencia que cada quien había sufrido sino un testimonio de la experiencia de un segundo nivel muy potente pero cuando estamos escribiendo esa historia a pedacitos también nos ocupamos con el lenguaje tú empezabas antes hablando de conflicto y cuando apareció la palabra conflicto hubo reacciones de no pero es que aquí no hay conflicto pero es que sí hay conflicto pero es que todas las discusiones políticas sobre cómo le llamamos a las cosas y tuvimos que cambiar parte de eso cuando nos pasamos a otro lenguaje cuando pasamos a la traducción del texto y leímos el texto nadie tenía problemas con el texto la traducción aleusquera porque la traducción aleusquera no estaba asociada a la representación de la realidad que a veces te impide hablar siquiera de lo que pasa es decir es un lenguaje es un ejemplo pero de repente todo había desaparecido o sea de repente había problema hablando en castellano y de repente cuando hablamos en búsqueda no había problema entonces hay una representación de cómo el lenguaje puede poner las cosas la expresión puede poner las cosas en un sitio que hace el problema tratable que no secuestra la experiencia con un lenguaje en el que no te sientes reconocido o que no sientes que te reconoce a ti porque eso enfrenta siempre la situación o hace que el problema sea intratable entonces si yo digo una si yo hablo con un lenguaje para los que somos aquí del País Vasco si yo digo violencia terrorista mucha gente va a decir tú estás hablando de la violencia de ETA y si yo digo violencia política mucha gente va a decir tú estás legitimando la violencia de ETA entonces no empezamos o tenemos que empezar a hablar en la abstracción del metalinguaje que no dice nada o encontramos lugares de expresión que nos permitan hablar de las cosas como parte o expresarlas como parte del proceso de resolución y creo que dos ideas más una como a veces el testimonio en términos de esta dimensión colectiva puede ayudar a dar sentido también a las experiencias individuales un ejemplo colombiano cuando estamos en este proceso no ya de la devolución de las experiencias del informe de las mujeres sino que estamos en el proceso anterior en el proceso de toma de testimonios hemos dicho que hay unos mil testimonios de mujeres y tenemos nueve casos colectivos nueve testimonios colectivos uno de esos casos es el caso de la Comuna 13 la Comuna 13 es un barrio de Medellín en el que se dio un operativo militar con tanques con helicópteros artillados en medio de la ciudad por parte del gobierno de Uribebel en contra del año 2000 para tomar el control militar de esa Comuna ahí fue atacada una organización de mujeres que se llama AMI y estamos reconstruyendo el caso de que había pasado en ese operativo contra las mujeres contra esta organización de mujeres en ese ataque a la Comuna 13 y la estamos reconstruyendo la historia de los antecedentes porque no todo empieza con la violencia sino de todas las otras vidas que se tenían antes que tienen que ver con la identidad de las víctimas más allá de víctima como persona con sueños con ganas de hacer cosas con su vida con familia con sus hijos lo que fuera y estábamos discutiendo sobre el caso reconstruimos los pedacitos de las historias que cada una de las mujeres tenían sobre ese momento ¿por qué? porque algunas habían tenido que salir al exilio otras habían sido detenidas habían estado en la cárcel otras habían salido del barrio era la primera vez que estas mujeres se juntaban diez años después doce años después a compartir las experiencias de lo que había pasado a reconstruir esa historia de lo que había pasado el taller tenía dos días la líder de ese grupo se puede decir una mujer muy echada para adelante fuerte muy berraca que dicen allá muy valiente cuando empezamos el segundo día antes de empezar la segunda sesión del domingo tomó la palabra y dijo es la primera vez que he dejado de sentirme culpable porque llevo doce años sin tenerme culpable por la muerte del hijo es decir la posibilidad de una reconstrucción colectiva que permite situar las cosas en un sitio la culpa a veces ocupa el espacio del sinsentido cuando una cosa no tiene sentido la culpa va a ocupar fácilmente ese espacio del sinsentido cuando hay un contexto de impunidad en el que no se pone la justicia no pone la responsabilidad es muy fácil pasar a la culpabilización y a veces la culpabilización es una estrategia represiva se culpabiliza a las víctimas de lo que les ha pasado y creo que el testimonio y poder rehacer esa reconstrucción colectiva también ayuda a situar esta búsqueda de sentido de una manera más constructiva a veces a liberar una imagen negativa de uno mismo de uno misma mucho más en el caso de las mujeres en el que tan frecuentemente se les ha culpabilizado o se les sigue culpabilizando de la violencia y la seguridad en muchos contextos y otra cosa que creo que es importante para terminar otra historia sobre Guatemala de cómo la memoria a veces puede ayudar a reconstruir relaciones fracturadas por la violencia esta es una comunidad que se llama Saman es una comunidad de refugiados que estuvo refugiada en México 12 años del año 80 al año 92 en el año 92 regresaron de México a Guatemala y crearon esta comunidad que se llama Saman cuando llegaron a esa comunidad la tierra esa finca estaba ocupada por un grupo de familias que se llama Iskaman eran ocupas ilegales de esa finca y cuando llegaron los retornados le dijeron bueno si ustedes se quieren quedar aquí tienen que quedarse integrándose en la comunidad aquí no puede haber dos grupos se integran o si no se tienen que ir y la comunidad de Iskaman decidió quedarse integrarse estábamos un año después de ese proceso un año después de ese proceso llegó una patrulla militar a la comunidad dijo que quería que le invitasen a la a la inauguración a la conmemoración que se iba a dar ese año eso violaba los acuerdos de retorno que decía que no podía haber presencia militar en la comunidad y cuando la gente salió los militares dispararon mataron a 11 personas incluyendo dos niños una masacre en medio del proceso de paz que se estaba dando en Guatemala una masacre que rememoraba las masacres de 12 años antes o 14 años antes que estábamos en el proceso de trabajo con esta comunidad y un momento como cuatro meses después del ataque empezó un conflicto en la comunidad porque uno del sector que era los ocupas ilegales los de Iskaman empezaron a decir la culpa de la masacre la tuvieron los retornados porque cuando vino el ejército ellos le hablaron a la gente de derechos humanos si le hubieran dado un café unas galletas el ejército no se habría enojado y no habría pasado nada la culpa la tienen los que defienden los derechos humanos los retornados y los retornados empezaron a decir ustedes son paramilitares ustedes se preocupan pero en realidad son paramilitares puestos por el ejército para quebrar la resistencia de los refugiados y empezó a haber un conflicto y empezamos a discutir qué hacemos frente a eso y una de las cosas que salió del grupo de promotores de salud con el que trabajábamos bueno ¿por qué se da esa fractura? ¿por qué? y empezamos a darnos cuenta de cómo había resistido la gente de Iskaman que lo que había ahí eran dos lógicas de resistencia diferentes los Iskaman es decir los ocupas cómo habían resistido diez años en esa finca ¿no? ¿cómo? cada vez que venía el ejército agachando la cabeza y dándole un café para que el ejército se fuera y pudiera seguir con sus vidas en la psicología lo llamaríamos un afrontamiento indirecto no confrontar con una manera de adaptarse a esa situación ¿y cómo habían confrontado y enfrentado la violencia a los refugiados? defendiendo sus derechos teniendo sus cinco puntos para negociar organizándose denunciando al ejército sin eso no hubieran podido volver si hubieran quedado en México es decir lo que había detrás de esas dos formas de dar sentido al hecho traumático eran también dos maneras diferentes de enfrentar la violencia una si quieres más indirecta más adaptativa y otra más directa más organizativa más activa y parte del trabajo de reconstrucción fue que los de Iskaman los ocupas se fueran al barrio a los barrios de los refugiados a contarles su historia como habían resistido que ellos no eran paramilitares como habían resistido y que los refugiados se fueran a contar su historia a los de Iskaman porque sólo así hubo posibilidad de poner de desafiar por lo menos las fracturas de ese desgarro que se estaba dando en la comunidad a veces hay cosas creo que no son no hay fórmulas en términos del trabajo que hacemos pero sí hay maneras de tratar de desafiar estas fracturas producidas por la violencia y estas son algunas reflexiones basadas en experiencias en diferentes países sobre cómo eso puede ser una herramienta transformadora no para dejar las cosas en lo que fue no una memoria que mira hacia atrás de lo que fue sino una memoria que trae al presente lo que hemos vivido es la diferencia trabajando con las mujeres entre lo que pasó y lo que me pasó lo que nos pasó esta inclusión de una dimensión subjetiva en esa historia me parece que es un elemento clave para tener una visión de... ...